¿Qué es el Centro de Atención Personalizada? Ya sé que vivan aquí en zona metropolitana, que llamen de larga distancia con un ALADA 01800 o desde Estados Unidos. Perdón, el horario de atención, el correo electrónico, las redes sociales y compañeras que están trabajando. Incluso está el botón para redirigirlos al perfil de atención en el Facebook. Entonces, bueno, las dudas que tengan. Miren, sobre todo les voy a comentar sobre a quién pregunta. Si son dudas sobre sus credenciales, el pago, pues básicamente como cuestiones administrativas, el CAP les ayuda casi inmediatamente con una llamadita o por el Facebook. Este, son dudas o información general del programa, son dudas que pueden consultar en CAP. Si la duda es del curso, de que no entiendo tal actividad, no me parece el foro, cuestiones de este tipo, la persona indicada es su asesor, primeramente. Si su asesor no le responde, entonces por favor diríjense conmigo. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta del asesor? Para una duda enviada al espacio de dudas, es de 24 horas hábiles. O sea, no luego, luego se las va a responder de no chance, porque no estamos todo el tiempo conectados. 24 horas hábiles y deben de responder su duda. Una actividad que envían al buzón o al portafolio, sus asesores tienen hasta 72 horas para revisarla. Igual, si se tardan más, con todo gusto estamos abiertos a recibir su notificación para ver qué es lo que está pasando. Porque, por ejemplo, puede haber profesores que tengan alguna dificultad, como en este caso ahorita hay un precálculo que ya inició. Hay dos profesores que tienen a su hijo muy enfermo en el hospital. Entonces, bueno, ya les hice saber a su grupo la situación y en este caso, pues sí, sí se va a ir a lo mejor más de las 72 horas por la situación del profesor. Pero normalmente no deberíamos pasarnos de este tiempo de respuesta.